En primer lugar, el gobernador del estado nos instruyó a acelerar los proyectos estratégicos de su gobierno. Agencia Estatal de Energía, Ciudad Modelo, Parques Industriales, el megaproyecto San Francisco, el aeropuerto Hermano Cerdán y la zona de conciertos Cola del Lagarto, para cuanto antes permitan abonar al desarrollo económico del estado. Continuaremos con el programa de economía solidaria llamada Empresas de Alto Impacto en las 32 regiones del estado para mantener el acompañamiento de las cooperativas y los 40 grupos de productores seleccionados para iniciar el programa de capacitación a distancia y la vinculación con las principales cadenas comerciales con presencia en la entidad para su desarrollo como proveedores directos bajo condiciones preferentes. La Secretaría de Administración da preferencia en adquisiciones a las empresas con domicilio en Puebla y actualmente se ha detonado la derrama económica por compras del gobierno del estado y se hace énfasis en que el 100% de los productos del programa alimentario Puebla Contigo se adquirieron a empresas y productores del estado. En alianza con Nacional Financiera se presentan además tres programas de financiamiento. El programa impulso con una bolsa de hasta 500 millones de pesos el gobierno del estado ofrece una contra garantía para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos de la banca de desarrollo de entre 500 mil hasta 5 millones de pesos con plazos de hasta 36 meses. El programa de apoyo a mujeres empresarias con créditos de hasta 5 millones de pesos con créditos de hasta 5 millones de pesos sin garantía hipotecaria ni aval solidario para montos de hasta 300 mil pesos si el negocio pertenece al régimen de incorporación fiscal. Asimismo financiamiento sin garantía hipotecaria para montos desde 500 mil hasta 2 y medio millones de pesos. El programa de apoyo a jóvenes empresarios dentro del programa de inclusión financiera de la Secretaría de Economía Federal este programa está dirigido a jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años con negocios con al menos un año de operación y créditos desde 300 mil pesos hasta 2 millones y medio dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentre. En el portal de la Secretaría de Economía está habilitado un botón de registro que es el primer paso para poder determinar y evaluar la factibilidad y además se brindará la asesoría y acompañamiento necesarios para que estos créditos fructifiquen en apoyo de la conservación de empleos y en una segunda fase puedan reactivar sus negocios.